Por esa lengua te la voy a jalar, escúpero ya Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung Pero igual debe ser complicado, imagínate la posición de ese chiquito que está enamorando de tu hija de 16 años Ir a saludarte a ti y verte a ti, un tipo de más de un metro, dos en ochenta y plantado y Señores, te voy a salir con su hija al cine No, 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 ella más bien, ella es la que, como ella tiene confianza conmigo, que a ese lado creo mucho Ella es la que ya, voy a salir, ¿con quién? Acá al cine, acá al esto, su mamá la deja, ok, ok ¿Con quién está? Blanca me cuenta, no, no, está con su amiguitos Ahí así le digo, no querés pendeja, a mí no me, contigo me la agarro, a mi hija le pasa algo, contigo me la agarro Es que las mujeres hacen causa común, generalmente la mujer mayor se pega evidentemente a la madre Porque la madre es la que va a ser más cómplice, ¿no? Pero, qué difícil es ser para un padre poner los límites, yo todavía no estoy en esa etapa Mi hijo tiene seis años y, bueno, tengo dos hombres, pero no sé cómo sería en mi caso, yo creo que se me apagaría la tele Un día me iba manejando al sur y, puta que venía bien bacán Y mi hija, la mayor, ah no, nos íbamos a, porque salimos con los dos más grandes Porque el tercero, que es el medio, el hombre, vive su mundo, su play, su vaina y normal Papá, ¿quieres ir a comer? No, papá, estoy aburrido, gracias, papá, ok Ya vamos a las más grandes, nos íbamos a comer, oye, ¿qué tal chicas? Y está con un novio y la mayor, ¿verdad? Ahora último fue, yo que me vengo a enterar Es mi amigo y que ya te besaste, la joven Sí, sí, ya me besé El pie se me pegó al acelerador Papá, papá Se trabó el embrague Me hice loco, pero ya sentía una vaina acá Ya caballero Ya perdí ya Ya, normal Pero no entro más allá Ni le comento El chiquito viene a buscarla, ya, señor O sea, perdón de manos, tranquilo, ¿no? Me saca de conejos esa manita No puedo hablar acá, pero ya que ya, ya, ya sabe Mira mi mano, le digo nomás, ¿qué tamaño? ¿Qué ajustes? ¿Qué ajustes? ¿Qué ajustes? ¿Vos estás felizmente? Yo tenía un sueño que felizmente no fuera que esté No tenía que ser tagarino, qué miedo, mano No, yo, más que todo a ellas Todos mis hijos, bueno, pero ya están más grandes Ya están entrando a otra etapa de su vida Claro Van a comenzar a experimentar cosas Que son inevitables de la vida Y que tú no vas a poder hacer nada Así es, simplemente darle la educación Para que en un momento no tome la decisión Nosotros tratamos de, tanto mi mujer como yo Explicarle cómo es la vida Cómo es, cómo es Porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Los valores Cómo quieres que te traten a un futuro Cómo quieres que te recuerden a un futuro Cómo quieres, mira De repente El chico quiere obtener lo que es Y después tú Y ya obtuvo Y se quita Y tú tienes que saber bien Cómo Porque lo vas a hacer De repente te vas a equivocar o no Tienes que saber bien Con quién lo vas La estrategia del amor Así es, o sea Porque ahorita Está avanzada el tema El tema está muy avanzado Sobre todo esa generación Yo me acuerdo En mi época Que no podemos que seamos tan viejos Yo tengo 38 Tú no tenías una facilidad para Ni siquiera para chaparte a una chica De repente era primera vez y todo Pero ya ir más allá Requería un tiempo más de De adaptación Así es, confianza Como cuando llegas a un equipo nuevo Claro, poco a poco Confianza y conocer la estrategia La cancha, el estadio En cambio ahora No, no Según lo que escucho Los chivolos vuelan Incluso, como te digo Ya tienen una edad O sea, como yo siempre le digo a ellos Yo sé lo que haces de mi puerta para adentro De la puerta para afuera Ya depende de ti Cómo te cuidas Y qué es lo que quieres hacer Y sí, han habido en mis tiempos Yo tenía amiguitas que hacían lista A quién se chapaban en todo el colegio Y se lo digo Y hasta ahorita la recordamos así Se ha chapado a todo el colegio Si quieres que te respeten y te valore Ya sabes qué tienes que hacer Yo te digo mi experiencia Tu mamá le cuenta su experiencia aparte sola No me gusta que le diga a quién se habrá chapado Porque yo lo admiro Pensé que era el único Se acabó la gracia Se te apaga la tele Y bueno, así un poco de todo Y ahora con tu esposa Ya entrando en una etapa más familiar Más de pareja Que imagino ya te retiraste del fútbol Tienes mucho más tiempo en la casa ¿Qué suele hacer tu rutina? Tus hobbies ¿Cómo mantienen esa relación de pareja? Para que siga haciendo pues Yo por ejemplo con mi esposa A veces cuando me dicen Ya te estás relajando mucho Me tienes que llevar no sé qué cosa A restaurar Y es verdad O sea, meter un piropito ahí Una rosita Una florcita Se me dotaba para eso ¿Tú cómo le metes para manejar esa? Para mantener viva la llama No, no, no Ha habido Por ejemplo Cuando me retiro Los primeros dos años Chévere, ¿ah? Porque estaba viviendo Relajado Mi vida O sea, he tenido mis momentos buenos, malos Porque pensé que ya dos añitos Y todo va acá Y no me cuidaba Entrenaba Me engordé Y no hacía vida Como la de Lo que he venido haciendo tantos años Y bueno Y después ya Como dicen Al tercer día el muerto apesta Ya creo que al tercer año Ya apestaba Ya Como yo Ya dormía O sea, no tenía ninguna preocupación en la mañana Y Ya entraba ya No seas vago Te decía Por descansar dos años Soy vago Aparte habiendo jugado tanto tiempo futbolar Es como un proceso que uno necesita Pero Después sí Hablando seriamente Ya se hizo rutina Y ya la rutina cansaba Ya Ya yo quería hacer algo Y justo viene el tema de la pandemia ¿El tema de la pandemia fue el 2020? 2020, marzo, sí Febrero Febrero, marzo, sí Ah, entonces ha sido 2018 me retiro Todo el 19 Y el 2020 viene la pandemia O sea, en un año estuve De vago Y el otro año era la pandemia La pandemia Todos estuvimos guardados Ya, lo que O sea, nos afectó a todos Y todo el tema, ¿no? Creo que duró Hasta el ¿Cuándo nos dejaron salir? ¿El 2021? O sea, seis meses guardados Luego unas restricciones Pero el 2021, digamos Ya se abrió todo, ¿no? Ya Todo ese año Que fueron dos años Prácticamente estaba todo cerrado Y ya cuando tú vuelves a la realidad Y empezar de nuevo Y había ido mal para todos O sea, la economía se fue Totalmente Y ahí es cuando ya comencé Yo decía la misma rutina Y decía todo Sale, sale, sale Y nada entra Y aparte un tipo que Como tú Que tiene cinco hijos Claro Y ya los gastos eran Porque estuvimos guardados No dejaban salir mucho No había saliditas O sea, no gastabas mucho Claro Pero cuando de nuevo empezó Se reactivó el colegio Que tenías que pagar Porque igual pagaste Desde la pandemia Pagabas Claro, la mitad de veces No sé, pues Pero Y pagabas igual Uy, dije, no Y ya la misma rutina Ya no le gustaba a ella Y sí Hemos tenido discusiones Y hemos tenido cosas Y aparte tú Fueces súper emprendedora ¿No? Siempre veo que hace cosas Sí, sí Hasta con su tema Con su tema de ropa Sí, ahora se ha vuelto Con su tema de joyería Accesorios, claro Sí, accesorios De joyas Y ahí está Ahí está el tema No sé, me ha querido Desprender un poquito Pero yo le digo Pucha, ya Haz tus cosas Pero de la casa Todo un poco, ¿no? Pero más que todo Por los bebés, ¿no? Porque yo Cinco hijos Están ahí Y bueno Ahora Ya volviendo al tema Digo, pucha Que no Ya es hora ya de De nuevo comenzar a Salir de tus cuarteles A salir Como el oso ¿Viste? Como el oso sale todo así Y hibernando lentamente Así ya poco a poco Estamos agarrando las ruedas Bueno, y ahora Estás activándote nuevamente Te veo en la En el campeonato de leyendas Te metiste un golazo De zurda Estás trabajando con una marca Ahora, ¿cuál es tu Tu rutina diaria Hoy, dos mil veintitrés? ¿Estás haciendo un poco más de Trabajo de tal vez De tu imagen? ¿O quieres hacer más proyectos? Mira, el año pasado Ya había empezado Ya había estudiado Bueno, cuando estaba En la pandemia No sé si fue pandemia o no Me metí a estudiar Administración de De deportes O sea, gerencia deportiva Ahí entré Terminé Y después Tenía proyectitos De comenzar a abrir escuelas Pero No quería quemarme Tengo pensado hacerlo Tengo, quiero hacerlo Pero no No, no, no Todavía no No se concreta Porque también Ha tenido mis buenas Mis bajas Y como todos ¿No? Como todo el mundo Y creo que De nuevo Poco a poco Estoy volviendo al ruedo En ese tema ¿No? Porque también he estado He entrado en temas así De bajones De no querer hacer nada ¿Tú hiciste en algún momento Un tema así como de depresión De salud mental? Sí Yo creo que Yo creo que Más que todo mentalmente ¿No? Porque no salía nada Porque yo tenía la intención No sale No me sale esto ¿No? Y ya Pateaba todo Y no me importaba Aparte después de haber estado Tan arriba Imagino que la caída Es más dura ¿No? Sí Sí Yo creo que Que Cuando Cuando estás en el podio ahí Y estás en la carrera Todo es chévere Pero cuando realmente Llegas a A un tema Y ves que No te están saliendo Las cosas como tú quieres Porque obviamente Uno quiere estar metido Siempre en el deporte Me han llamado He rechazado Me han dicho Vente para acá Vente para allá Yo también he rechazado ¿No? Porque no Me han llamado para hacer El tema de comentarista deportivo Me han dicho Vente a hacer programa Pero no lo hacía Por el tema Como mi imagen estaba Había como todo No sé si habría sido El tema de depresión ¿No? Porque no Nunca me fui a ver No Nunca llevas a terapia No, no, no Estoy muy cerrado en ese tema Porque A veces también un peco De decir Yo me la sé toda Yo creo esto Yo así no es Así no es No, hay un momento En que la salud mental Se ve mancillada Y yo creo que sí es bueno Refugiarse en una terapia Un psicólogo Una psicóloga Que no es malo Que no es malo Y no, pero sí Estoy teniendo un coach Porque estoy muy cerrado Como te digo ¿No? Sí, pues tiene pinta Que te cuesta Ceder ese espacio Cuando Más que todo Todo este tiempo Ha venido el tema De la muerte De mis dos abuelos Que desde ahí Me cerré Cuando murieron Mis dos abuelos Hasta el día de hoy Sí me choca ¿En qué año murieron? Ella murió En el 2005 Cuando yo me voy a Argentina Muere en marzo Y era el que me crió Mi abuelo sí ha muerto Ya hace 12 años Ya, pero era el tema Que yo Yo me he criado con ellos Yo tengo mi madre Gracias a Dios la tengo Y Pero como Cuando crecí con ellos Y un poco que me chocó Y me Bueno, hasta ahorita ya Es una herida Que no ha cerrado 18 años después Qué loco Sí Y yo te hablo del 2005 Que murió mi abuela Que es la pucha Que me tocó Y Y ya jugaba Pero ya no jugaba Como había empezado Ya yo jugaba Con mi abuelo Ya dije Mi abuelo todavía vivo Chaqué bacán Que me vean Murió él Y Como que No, no, no Todavía no salgo de eso Porque los tengo presentes Siempre todos los días Pero es algo también Que vengo arrastrando De muchos años A veces es bueno Hablar eso Porque esa herida Y no hablo mucho No hablo mucho con O sea Y Mi mujer siempre Anda a un psicólogo Anda a una persona Y bueno No, no Soy muy cerrado En ese tema Y bueno A veces me encierro Y no quiero hacer nada No te pierdas El video completo Suscríbete Y activa la campanita Esto es La lengua Auspiciado por Samsung Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita